Gracias por continuar con nosotros, los motoristas que no se acogieron al programa de verificación documental y regularización de motocicletas para obtener su licencia de conducir serán multados como lo determine la ley, advirtió este viernes el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre tras culminar el plazo de registro obligatorio de motores. Más temprano, los centros del Gran Santo Domingo, dispuestos por el Intran, lucieron abarrotados de personas que procuraban conseguir el carnet con su casco y chaleco rotulado, medida que procura prevenir el uso de motocicletas en actos delictivos. Sandy Cuevas nos cuenta qué usuarios de este medio de transporte explicaron que esperaron al último día debido a la falta de dinero. En medio del descontento de los motoristas, a las largas filas para realizar el trámite comenzaron desde muy temprano en la mañana, en los diferentes centros de regularización. Eso no corre, eso es para, mayormente yo lo hice porque voy a trabajar y cuando lo amé me azaran, quizá me chancen porque tampoco, tú haces la vaina para que los policías te suelten y como que ya te joden. Yo no estoy en contra de que nos pongamos al día con toda la documentación, yo nunca he violado las leyes con relación a tener documentación, todo el tiempo ando completo, pero los abusos hay que buscar la forma de cómo eliminarlos. Creo que no, porque estoy por las reglas. Mientras que varios motociclistas insisten en que no se habían regularizado por falta de los 600 pesos, que cuesta el trámite, otros aún muestran apatía sobre el programa, pero dicen que se ven obligados a realizar el proceso y obtener los rótulos para sus respectivos cascos y chalecos ante el temor de ser detenidos y multados por los agentes de tránsito desde este sábado. Agarré hoy y vine a resolver esto porque ya hoy el último día y ya mañana salen a barrer, usted sabe cómo es, a meter en la calle mañana acabando y yo no quiero que conmigo me suban mi motor. No hubiese conseguido el dinero, si no lo tenía, pero no, no había tenido el tiempo. El plan del gobierno que busca tener control en motoristas, visto como un fracaso por algunos usuarios y consideran que aunque estén al día con sus documentos, son asediados por las autoridades. El proyecto comenzó el 4 de julio con el plan piloto, en que unos 15 motoristas de la capital realizaron el trámite. Desde septiembre el programa ha sido extendido a varios puntos del Gran Santo Domingo y se ha dado prórroga en dos ocasiones. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Fueron suspendidos y arrestados 11 policías, incluyendo el cabo de la institución Esteban Armando Félix Batista, quien habría sido supuestamente secuestrado, informó el vocero de la uniformada, el coronel Diego Pesqueira. Dentro de los detenidos hay un oficial superior, suboficiales, cabos y rasos. De acuerdo con la información, al momento de ser raptado, el cabo transitaba a bordo de una motocicleta cuando regresaba de realizar su jornada de servicio en el destacamento de Juancho, en la provincia Pedernales. Este miércoles la policía informó que había rescatado al agente, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, supuestamente ocasionadas por sus raptores. Un hombre fue detenido por comercializar la bebida de fabricación artesanal denominada Monday, cuyo consumo provocó este año la muerte de varias personas en Santo Domingo Oeste, informaron este viernes las autoridades. Carlos Alberto Pérez Almonte, alias Pachuco, fue arrestado la noche del jueves en Santo Domingo Oeste, tras haber permanecido prófugo por más de seis meses, indicó el Ministerio Público a través de un comunicado. El alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, anunció la implementación de un plan de reciclaje de desechos que ayudará a disminuir el cúmulo de basura en ese municipio. Indicó además que en las últimas dos semanas el servicio de recolección ha mejorado significativamente la circunscripción 2 y 3. Sin entrar en detalles sobre el plan piloto de reciclaje, Jiménez señaló que el proceso tiene sus inconvenientes por tratarse de un proceso nuevo, pero tiene puestas sus esperanzas en que dará resultado. Con apenas 33 años, un diseñador gráfico padece insuficiencia renal crónica y para continuar con vida necesita realizarse un trasplante. El joven, que no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos del costoso procedimiento, solicita ayuda para ser intervenido quirúrgicamente. Rosarina Lora, con la historia. Una hospitalización por neumonía en un centro de salud fue el momento en el que Richard de la Cruz se enteró de que padecía insuficiencia renal crónica en ambos riñones. En el proceso de curarme la neumonía me hicieron los estudios y análisis y en las analíticas salieron las faltas sobre el riñón y todo eso. El joven de 33 años se dedica al diseño gráfico para sustentar a sus cinco hijos, pero debido a su enfermedad, todos sus recursos económicos son destinados a la compra de medicamentos y procedimientos médicos. Me dializan, entonces las diálisis son tratamientos que tienen un costo normal, o sea, un costo elevado y siempre hay que estar pagándolo. A veces hay que pagar 6 mil porque el seguro no la quiere cobrir. Aunque Richard ya tiene donante, ahora necesita los recursos económicos para ser trasladado a Cuba, donde se le realizaría el trasplante de riñón. Los gastos rondan entre 2 millones y 800 mil. Nosotros lo estamos rendiendo entre millones porque uno sabe que se puede presentar. Entonces estamos haciendo, estamos pidiendo los aportes para postear la operación, el viaje y todo. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al teléfono 829-406-9789. Ellos me dicen que el daño que tienen mis riñones es muy grande. Y no, la única solución es esa. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Exigen terminar la construcción de una calle que conduce a la playa La Encenada en Puerto Plata, que según sus residentes, la obra tiene 9 años a medio construir. También demandan la reparación de la calle Proyecto en Los Platanitos, este es en Los Guaricanos de Santo Domingo Norte. Según la denuncia, esta es la vía que comprende desde la Enma Balaguer hasta El Mirador Norte. En solo minutos, heridos y detenidos deja violento enfrentamiento entre caravana de migrantes con la Guardia Nacional de México. Los detalles en tu mundo. Y luego de la pausa también, lo que está pasando en la triple jornada de la Liga Dominicana de Béisbol este viernes, además, inició la Liga de Bólibol Superior. Detalles, eso y muchísimo más. A regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube.